Es Puerto Rico un cuaderno que guarda toda su historia Hoy refresco tu memoria, con los triunfos adquiridos Es un pequeño puntito en el mundo que vivimos Pero tremendo gigante, con los triunfos adquiridos Con las mujeres más lindas, con porte muy elegante En cuestión de los deportes, siempre picamos al arte Su música es un ejemplo, pues se toca en todas partes Es el cuadro mi emoción, para poder inspirarte Y con este lindo son, así yo poder cantarte Y con este lindo son, así yo poder cantarte Es Puerto Rico un cuaderno que guarda toda su historia Por sus triunfos adquiridos, hoy refresco tu memoria Es Puerto Rico un cuaderno que guarda toda su historia De grandes compositores, y de gloriosos cantantes Es Puerto Rico un cuaderno que guarda toda su historia Si es cuestión de los deportes, nosotros siempre para adelante Es Puerto Rico un cuaderno que guarda toda su historia Preciosas son las mujeres morigüas Y aquí yo quiero cantarte Es Puerto Rico un cuaderno que guarda toda su historia Y es así Otra vez Así escribe Reynaldo Semidey Vamos allá Vamos allá Reynaldo Semidey Tócame ese cuatro Vamos allá Y eso sigue Rápame ese cuatro Es Puerto Rico un cuaderno que guarda toda su historia De grandes triunfos y glorias Que guarda toda su historia Y a blanco, africano, son nuestras raíces Que guarda toda su historia Pero que grande es mi borde y que en sus tradiciones Que guarda toda su historia Tierra santa, tierra linda, de grandes compositores Que guarda toda su historia Pero que linda es mi borde y que en sus tradiciones Que guarda toda su historia Leilo, 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 like Yo me quedo en vivo, borde y que guarda toda su historia ¡Gracias!